Primeramente pues yo estoy muy agradecida con Salud Vida por darme esta oportunidad porque pues el simple hecho de tú trabajar desde tu casa, el simple hecho de tú de pronto no estar con ese estrés, de pronto el tráfico, con ese estrés de pronto de la ciudad, hace que tú cumplas con tus procesos, hace que tú cumplas con tus metas establecidas y pues con tus entregas oportunas de los productos que te estén requiriendo. Entonces pues para mí la verdad ha sido un beneficio espectacular, nunca había tenido la modalidad de teletrabajo de los 8 años que llevo como profesional, ha sido una experiencia buenísima y pues la verdad es donde uno siente que como profesional uno se enriquece muchísimo porque pues nadie lo puede creer pero pues el tiempo de desplazamiento es bastante complejo y pues esto genera como tal, como más disposición, como más energía, como más ímpetu, como a la vez también te genera como ese compromiso institucional de que tú sabes que tú estás acá desde tu casa pero igual no significa que no vas a trabajar.